El capitán americano se perdió en el pasado, se fue a Nayarit. Así lo confirma una fotografía en redes sociales que muestra al actor Chris Evans sentado en un camastro de un hotel de la entidad. La estadía de Evans en territorio mexicano también fue confirmada por la Secretaría de Turismo de Nayarit, que detalló que la estrella se encuentra en el estado firmando una serie. Algunos usuarios, incluso, apuntaron que Chris estará en México hasta este viernes. Ante la presencia del actor en México, la emoción entre los cibernoutas no se detuvo y varios compartieron ingeniosos comentarios e imágenes.